Uno de los principales compromisos de la administración pública municipal es contribuir a la preservación de las especies. Ante la llegada de la temporada de anidación de tortugas marinas a las costas de Isla Mujeres, el gobierno municipal que encabeza Juan Carrillo Soberanis a través de la tortugranja realiza los trabajos pertinentes para salvaguardar la integridad de las tortugas, nidos y huevos y de esta manera garantizar que realicen su proceso seguro y sin inconvenientes vuelvan al mar. La directora de la dependencia antes mencionada, Delina García Canto, detalló que hasta el momento se han contabilizado 7 nidos de tortuga caray que equivalen a 1.017 huevos, 23 nidos de tortuga cahuama que son 2.386 huevos y 7 nidos de tortuga blanca que son 937 huevos, dando un total de 37 nidos y 4.340 huevos. La temporada inicia del 15 de mayo al 15 de octubre, sin embargo en esta ocasión se comenzaron las labores de protección 15 días antes y se prevé que culminen 15 días después.